¿Y quién puede no reconocer esa voz? Claro que sí, es por lo que te voy a hablar de la actividad del día de hoy, pero yo quiero decirle a toda la República Dominicana que donde quiera que yo me movilizo lo hago en un vehículo de Julián Auto Import. ¿Por qué? Porque es el que tiene mayor facilidad en Santiago, dirigiéndote a la avenida Estrella Salada, al lado del Hotel Ámbar. Ahí tú vas a encontrar el camión para el trabajo, la jipeta, para el lujo, el carro que tú necesitas, no lo que te quieran vender. Y lo más importante es que lo que tú tengas en los bolsillos se lo llevas a Julián, ese señor que está en pantalla en estos momentos y seguro va a salir montado como lo hice yo de Julián Auto Import. Hace ya tres años que la República Dominicana, específicamente la segunda capital del país, disfruta de un espectáculo de luces, un espectáculo navideño organizado, por supuesto, en el área del Gran Teatro Regional del Chibao. Yo voy a hablar en este momento con protagonistas de esta actividad y me voy a permitir que no sé dónde están. Yo sé por qué que no sé dónde están. Y yo me voy a poner aquí para hablar al lado de estas dos damas de la Ciudad de Santiago. Yo soy Soraya Checo de Álvarez y Ginny Jorge que está con nosotros esta noche de la Fundación Ciudad Santa María de Corazón de la Navidad. ¿Qué es esta actividad y por qué se eligió a Santiago para que fuera el colorido tan especial y única además en la República Dominicana? Hola, buenas noches. Gracias por venir a nuestro cóctel, a los patrocinadores esta noche de un cóctel de agradecimiento. ¿Por qué Santiago? Bueno, el corazón de la Navidad es un evento para recaudar fondos para el Centro Educativo y Comunitario Ciudad Santa María. O sea que es un evento para recaudar fondos para una ONG, para lograr una educación del siglo XXI para los muchachos más necesitados de nuestra ciudad. ¿Cuál ha sido el resultado que nos pueda apuntar de los dos años anteriores? Bueno, el corazón de la Navidad es un evento único, mágico, donde el Cibao y Santiago quieren invitar a todo el país a que vengan y vean cómo nosotros disfrutamos la Navidad y cómo donde todas las clases sociales se unen en igualdad de condiciones y donde hay un ambiente familiar, un ambiente elegante, un ambiente hermoso. Es como una especie de Walt Disney aquí en el Cibao. ¿Usted no puede decir cuáles cualidades y cuántas cosas divertidas y cuántas luces, qué tanta cantidad de elementos se utilizan para darle este colorido que ya toda la República Dominicana sabe lo que es el corazón de la Navidad? El corazón de la Navidad tiene espacios de cultura, de tradición, de espiritualidad, pero sobre todo de amor. Tenemos este año todo diferente, una villa de Navidad con su centro, el árbol de Navidad iluminado, y de ahí todas las luces conducen al nacimiento de Jesús, que es nuestro centro, a Santa Claus, que no se puede quedar, la señora Claus, los duendes, la vieja Belén, los soldaditos, y también tenemos otras sorpresas este año como las Rockettes, como si fuera de Radio City, y el tradicional desfile de las carrozas, que este año es todo Navidad, una magia, una espiritualidad, un mensaje de amor y de paz para todas las familias, no solamente para Santiago. Los esperamos todos los días, desde el 14 de diciembre hasta el 7 de enero, a excepción del 24 y el 31 de diciembre. Vamos a decirle que es para todo el público que quiera darse cita y que esto hay que apoyarlo, y vamos a decirle también cuál es la temática. La gente entra al teatro y va a ver, como ella lo acaba de decir, las carrozas, pero sistemáticos, diariamente van a hacer cosas diferentes. ¿Cuáles cosas especiales? Por ejemplo, yo le diría, ¿qué los niños no pueden dejar de mirar cada noche de estas mágicas? Bueno, tenemos la presentación del evento, que es un gran espectáculo preparado por un talento de Santiago, que ha ganado dos soberanos, el coreógrafo Pablo Pérez, que está preparando algo bellísimo, grandioso, y ese espectáculo se presentará todos los días. También tenemos el desfile de carrozas, como Ginny dijo, que es un desfile de cinco carrozas emblemáticas y la carroza del evento, con el gran corazón de la Navidad. Este año tiene una particularidad, diferentes instituciones de Santiago que se identifican con la obra que nosotros estamos haciendo junto al Padre Ascona y un grupo inmenso de voluntarios que pertenecemos a lo que es el Voluntariado de Ciudad Santa María, están colaborando, el Centro Español, el ICA, el Ministerio de la Cultura, la Pucamayma, UTEZA. Hay unos espectáculos bellísimos, donde todo el mundo está ayudando para que Santiago tenga una Navidad espectacular y única. Bueno, pues, ajá. Quería agregar que también nuestro director artístico, Luis Marcelo Ricard, va a presentar su espectáculo. Y una sorpresa, Blancaniez. Y también al patrocinio de una empresa, vamos a presentar Cascanoeses. Marilín, que está por ahí, me dijo, es difícil, tiene que entrevistarla a ella, pero ustedes hablan más que yo. Entonces, yo voy a dejar que sea usted, que sea usted, venga, agarra el micrófono, por favor, que mande al estudio y le dé la gracia, buenas noches, y que invita a la gente para el corazón de la Navidad. Me quite. Buenas noches. No quiero dejar de mencionar que la directora de operaciones, la directora general del evento, es Leticia Logroño. Y este equipo de Luis Marcelo Ricard, Leticia Logroño y Pablo Pérez, que son un equipo ganador, un equipo tremendo. Y junto a Ginny, el padre Juan y todos nuestros voluntarios y voluntarios, les invitamos a disfrutar el corazón de la Navidad. Vengan y vean cómo Santiago celebra la Navidad. Una Navidad hermosa, una Navidad solidaria, una Navidad de paz y una Navidad de alegría. Les esperamos desde el 14 de diciembre hasta el 7 de enero en los Jardines del Teatro del Gran Cibao. Buenas noches. Buenas noches. Vengan. Ah, no. ¿Usted me parece que me puede meter la mano? El vino. Venga. Muy buenísimo. Gracias. Gracias.